Intentaron callarme, pero no pudieron Querían cortarme las alas, pero no pudieron Dicieron que no surgiera, pero no supieron Que siempre me tuve fe contra todo lo que dijeron Intentaron callarme, pero no pudieron Querían cortarme las alas, pero no pudieron Dicieron que no surgiera, pero no supieron Que siempre me tuve fe contra todo lo que dijeron Retírate de esto, me dijeron hasta veces Que en el movimiento no servían las nueces Que era muy pendejo, era la excusa de a veces Me tomé el rap en serio cuando llegué a los 13 La chapa de siempre, apodo es su PNS Planté las semillas y hoy día los frutos crecen Pensé que con cada freestyle que hago Tu cuerpo estremece, al igual que sujeta En espasmo permanecen Pasan viéndome feo, me miraron a huevo Ahora vean como yo los veo, los peco pa'l hueveo La veo estando lucido y en cualquier estado Mientras ellos lo hacen antes de quedar botado Por tanto alcohol consumido, tanta hierba consumida Después de escucharme solo buscaron la huida Retiraron mierda y la supe recibir Por eso grabo este tema, tengo mierda que cubrir Intentaron callarme, pero no pudieron Querían cortarme las alas, pero no pudieron Quisieron que no surgiera, pero no subieron Que siempre me tuve fe contra todo lo que dijeron Intentaron callarme, pero no pudieron Querían cortarme las alas, pero no pudieron Quisieron que no surgiera, pero no subieron Creo que siempre me tuve fe contra todo lo que dijeron Hablan mal de mi y en su boca está mi nombre Después me dan la mano y se hacen llamar hombres Cobardes, no existe la envidia sana Y si mi hip hop suena fuerte es porque le he puesto ganas Comparto con todos, nunca hago diferencia De la vieja a la nueva, escucha, gana la experiencia No te pases la tele que soy de poca paciencia Me caracteriza mi adicción de competencia Tacharon mis bombas, creyeron darme susto Aún pongo mis bombas en tu tag y de puro gusto Fueron de pura moda, intentaron hacerla Se les perdió el camino, se fueron por pasarela Me trasigo en pie, de la misma forma Representa el underground, quebrantando las normas Tomao el anaki, bajo la fuga y niebla Esperando hijos de perra, lo que la pena les tiembla Intentaron callarme, pero no pudieron Querían cortarme las alas, pero no pudieron Quisieron que no surgiera, pero no supieron Que siempre me tuve fe contra todo lo que dijeron No pudieron, no, no, no pudieron Queda beat, se cae en el crew El penguán, ve tu al sur Topicator 6 Topicator 6